Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax, realizaron manifestaciones y volanteo en varios puntos a nivel nacional para exigir respuestas al gobierno por el alto costo de la vida. Además, piden aumento general de salarios y congelamiento de los precios del combustible y los alimentos. También manifestaron su solidaridad con la provincia de Colón. Esta construcción de volante, un piqueteo como se conoce normalmente, en contra del alto costo de la vida, el combustible, en contra de la represión que en Colón se ha desatado contra el pueblo colonense que lucha, en solidaridad con el pueblo de Colón y por una salida realmente democrática a las necesidades fundamentales que tiene el pueblo panameño. En ese sentido, el día jueves volverá a haber acción de Suntra en las calles y seguiremos intensificando nuestra posición en torno a respuestas concretas. Aumento de salarios, disminución de los precios de los artículos de primera necesidad y además los servicios básicos. E igual estamos exigiendo la disminución del precio de combustible que está agobiando y golpeando duramente el bolsillo del pueblo panameño.